Vino la ley, sé lo que busca usted Vino una jarra, música y rescate Todo está bien, todo está bien Morocha, rocha que me rescate Báilalo suave hasta que esto se acabe Iluminado, el que sabe, sabe Con mis niggas andamos high A veces Adidas, a veces Nike Se llama María, prima de esa tiba Cuando se activa, se escucha Culo pa' arriba, culo pa' abajo Bien positiva, ella mueve el tajo Y lo mueve to, lo mueve to Lo mueve to, 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 to La cincurrucucu, la cincurrucucu Esa guacha baila, piola mueve el rucucu La cincurrucucu, la cincurrucucu Esa guacha baila, piola mueve el rucucu Esto es sencillo, inspiración de tus corillos Se sienten apagados cuando lo alumbra mi brillo De Team Marine, de dos pingües Tráeme el tintín que ya me pegue Y baja pa' acá, baja pa' acá Que los pibes quieren verte bailar Baja pa' acá, baja pa' acá Antes que billetera mate a galán Dome la container que hoy es viernes Déjalo tu novio que pide los nenes Rocha y delicada con alta burra Sobrellamada le dicen turra Y sigo siendo rey sin castillo Por los barrios y los pasillos Lo baila el estribillo Y lo mueve todo, lo mueve todo Lo mueve todo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta La cincurrucucu, la cincurrucucu Esa guacha baila, piola mueve el rucucu La cincurrucucu, la cincurrucucu Esa guacha baila, piola mueve el rucucucu Ya sabe quiénes somos Te voto? Vámonos No, dejámela ahí, ma' Mucho talento, pa' Bernat Brr dah Brr dah E Hearts B Gracias.